Bueno, mi nombre es Rodolfo Méndez, yo soy graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, estoy en Ingeniería Química del año 90 al año 94 y me gradué en el año 95. Realmente en los encuentros de ingenieros químicos anuales que se realizan en los diversos países, pues uno puede constatar el nivel académico y de desempeño que tienen estos estudiantes. Principalmente nosotros contratamos ingenieros recién graduados de la Universidad del Valle, ingenieros químicos, primero porque tenemos la certeza de que si cerraron su carrera y se graduaron, pues están preparados para la alta demanda de capacidad, como te indicaba, analítica, la capacidad de resolver problemas, porque al final el desempeño de cualquier ejecutivo está basado en su capacidad de resolver problemas que se van presentando en el modelo industrial del día a día. Escogí esta universidad sin saber realmente lo que iba a encontrar, realmente encontré una universidad que me forjó muchísimo en la disciplina primera. En la Universidad del Valle si no existe disciplina es muy complicado seguir hacia adelante. Por el otro lado la capacidad de desarrollar análisis, de discutir esos análisis y de proponer mejoras. La industria demanda constantemente ese tipo de análisis, cuestiones que a nosotros nos enseñaron en la Universidad del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!